Con el tema de devolución de renta, nosotros hemos devuelto solo en julio 2.5 millones, hemos pagado, desde que empezamos a pagar en el mes de marzo hasta esta fecha, hemos trasladado más de 18 millones a los contribuyentes que presentaban devoluciones. Vamos a continuar con las devoluciones, he pedido a mi equipo que aceleren y que asignemos un poquito más de fondos para estas devoluciones, pero hay que entender que la caja fiscal también en este momento se encuentra en una situación delicada. ¿Por qué? Porque tenemos caída de ingresos por un lado y por el otro lado tenemos los créditos que están retenidos en la Asamblea Legislativa, con los cuales íbamos a compensar esa caída de los ingresos. Entonces, es necesario que nos entiendan un poco, hemos recibido 229 mil declaraciones con devolución este año, de las cuales ya resolvimos más de 111 mil de ese monto total, que es más del 50%. Así que, que nos tengan un poco paciencia nuestros contribuyentes, sabemos que para ellos es importante, es una preocupación muy válida.